Son las voces de Giovanna y Vivian Vargas Con producciones musicales La voz de Ana para todo el mundo Así es, hace cercado Un amor me está matando y me está haciendo sentir Un amor me está matando y me está haciendo sentir Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Para que Dios me daría tanto amor para cumplir Para que Dios me daría tanto amor para cumplir Si duermo sueño contigo, si despierto, pienso, sí Si duermo sueño contigo, si despierto, pienso, sí No sé si despierto, pienso, sí No sé si despierto, pienso, sí